La mano de la barra La mano de la barra Y en el sol Unos violines Colgando en la penumbra de un polí Y guitarra de voz envejecida Soñando como lluvia En el jardín Tiene Jesús Una de misinas Colgando de un balcón Nací sin luz Y una historia de amor Humedecida Moviéndose a la sombra De una cruz Tiene el sur Toda mi vida Vaseando por la calle En que nací Y toda Esperando en la horada El beso que he guardado Y no leí El beso que he guardado El beso que he guardado Y no leí Tiene el sur Esa María De entregar De encante Viva el corazón Y unos ojos Marejos Que se azula Si ella Rosa su boca Viva el corazón Y no leí Tiene el sur Y en el sur Toda mi vida Toda mi vida Paseando por la calle En que nací Y toca Espeando en la horada El beso que he guardado Y no leí Y no leí El beso que he guardado Y no leí Tiene el sur ¡Gracias! ¡Gracias! Para rullarte Flores del aire Para tu piel Para tus manos Puntella, mía Las flores blancas De la manga Para tu boca De la herida Velocía Para tu pelo De la herida De la herida Cuando Regreses De la quebrada Vente a buscarte En su amor Seremos Uno Una y hermosa Que más Podemos pedir Los dos Para tus manos Y ella Ella brilla Las flores blancas De la manga Para tu boca De la herida Velocía Y a tu pelo Y a tu pelo Te haya rayado Cuando Regrese De la quebrada Vente a buscarte Vente a buscarte Mi solo amor Seremos Seremos juntos Una y hermosa Que más podemos pedir Los dos VAMOS VAMOS MANO VAMOS MANO VAMOS MANO VAMOS MANO Lo llevan todos Antes que lo lleve Para suicidar las cosas Esta es la de Horto G Pero se la vamos a tomar Él dice que somos sus hermanos